Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris con Borderland Deep Sequel Y ya veis que tengo la escopeta vieja, la que habla, a ver que me dice ahora Chao, gilipollas Exactamente, gilipollas tiene que estar, y para esto la vuelvo a tener en mi equipo, bueno, no pasa nada La he vuelto a tener en mi equipo por el tema de que me apetecía tenerla por... Porque la he cogido cariño, joder, ¿qué hace este? Se le va A ver si te puedo dar mientras vuelas Te he dado, pero no lo que yo quiero, joder Joder, la virgen Se han metido las texturas, eso debe de ser trampa o algo así, ¿no? Uy Te la comes Te lo he dicho ¿Tú qué? Ya, ya te has pasado por el forro de los cojones, las texturas, ya vienes a por mí en plan guay, ¿no? Pues no me sale a mí del nabo ¿Tú qué pasa? Que te reviento la cabeza Gilipollas Hombre ¿Y tú qué? ¿Acabas de salir de la instrucción? Pues a tomar por culo, hombre Igual que ese, mira, mira, este Mira, este A tomar por culo, tú también Me falta uno que está por aquí ¿Dónde estás, mierda? ¿Qué dice, mierda? Oh, oh Me he quedado solo ¡Hola, gente! A tomar por culo, tú Mira ese A tomar por culo, tú A tomar por culo, tú ¿Qué? ¿Tú eres el más bueno de tu puto barrio? ¿Eh? ¿Qué? Es que me viene muchísimo mejor esta arma contra blindajes O sea, contra estos putos Mostrencos de tres pares de cojones No, de cojones no De hierros ¿Qué tienen los putos Mierdas estos? Ya no sé ni qué hablas ¡Collo! Por si viene alguien por aquí en plan Soy un motherfucker Voy a activar el programa Goon Y saca una metralleta de su puto GT ¿Cómo lo ves? Pues nada, vamos al tablón No, voy a coger primero esto Porque soy todo guay Jack tiene una idea Una idea terrible Pero... Ah, no Tiene una idea terrible Horrible y espléndida Perfecto Ha sobrevivido al disparo del cañón de descarga lunar Lo que me ha dado una idea ¿Y si usáramos esa cosa para lanzar gente por ahí? Sería la leche, ¿verdad? ¿Te imaginas? Necesitaría hacer más pruebas Uno de los soldados de Sarpedón Quiere pasarse a nuestro bando Así que ¿Por qué no lo convences para que pruebe el cañón? Madre mía Creo que estaba por aquí Míjale Ahí está el afortunado ganador Pregúntale si le gustaría ser el proyectil del cañón de descarga lunar ¿Quieres salir disparado de un cañón gigantesco? Probablemente mueras Ah... ¿No? Vale, es verdad Supongo que dicho de ese modo suena algo estúpido Pero encuentra la forma de que se meta en el proyectil de la descarga lunar Me da igual cómo Pulsemos algunos botones a la... ¡Olé! La fiesta de la pizza ¡Bien, fiesta de la pizza! ¡Te tengo! ¡Qué coño! ¡Sacándole a ti! Ahora digitaliza un sistema de dirección experimental sobre el proyectil Anulará la navegación predeterminada Y me dejará hacer algunas pruebas Vale, ahora sigue al contenedor escaleras arriba Y asegúrate de que no le pasa nada ¡Hostias! Ahora es la... La parte chunga, ¿eh? Ahora viene la parte chunga Hombre, por supuesto Te voy a dar yo una verdadera Ah, perdona Perdona, perdona Se me ha ido Ah, tira Sí, hombre Sí, hombre Oye, ¿tú qué haces ahí? ¡Largo! ¡Fuera! ¡Están dándole al sistema de dirección! ¡Calla, coño! Estoy en ello A las gilipollas Pero, tío ¿Dónde está? Ay, mierda Que no puedo Lo estoy intentando, ¿sabes? No es que esté aquí haciendo gilipollas Joder La virgen Bueno Les mato sí o sí Me está estresando, ¿eh? Venga Joder, pues no es chungo de hacer esto, ¿eh? Joder Oh, Dios mío ¡Qué pesadilla! Sí, espérate A ver si me van a... ¡Cojones! Pues no sois pesados, cabrones Lo gracioso es que... ¿Por qué esto se ha quedado ahí? ¡Hostia, por fin! La mierda esta Ven aquí ¡Cojones! ¡Qué puta basura, coño! La virgen Venga, ya está Ya lo hemos hecho Y a tomar por culo ¿Dónde se había? ¡Bien! ¡Eh, tío! ¿Estás ahí? ¿Sigues vivo? Seguro que está bien Da igual Busca cámaras Tengo una recompensa para ti Si tienes tiempo No te cortes Y echa un vistazo A la superficie lunar A ver si el tío pudo llegar Bueno, voy a ir a lo del lugar de aterrizaje A ver qué tal Me apetece saber de él Tengo que irme al quinto coño, ¿no? Bueno, pero para enseñaroslo A ver qué tal es La verdad es que no sé si esto lo... Lo vio, ¿no? No sé No estoy seguro Tengo lagunas mentales No, no confundir con retraso mental Que también lo tengo Pero que no es lo mismo Vamos para allá Antes no sé por qué Pero hacía cosas muy raras Eh... ¿Será por aquí abajo o arriba? Por arriba Perfecto Qué bien Qué gusto Qué bien que te lo expliquen todo de puta madre, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Ah, que me... Joder, ¿qué dices? Ah, que me tengo que ir a la llanura de tritón Jajajaja Vale, vale Hostia, qué chungo, ¿no? A lo mejor... Pasa algo... Hostia, esto no me suena a mí de nada Supongo que... Joder, qué cosa más rara A ver No, tú no Tú no Fuera, largo Madre reto, Satanás Es verdad Me he puesto el este de hacker A ver si se ve Mírale Lo que mola el Wilhelm Mola un huevardo No digáis que no Ahora viene cuando decís Tienes el... El gusto artístico de una puta mofeta Pues que sepáis que las mofetas Tienen un gusto de puta madre Cuidadito con las mofetas Corre bien toda la cabeza No me toques Basura inmunda Hola, señora torreta Le vengo a destruir ¿Cómo lo ve usted? Veo que no le interesa Y a su compañero Que no sé por qué Me está atacando También Tampoco le interesa la idea Pero bueno Yo me lo cargo Y que sea lo que Dios quiera Hasta luego, Lucar Vamos a la pista de aterrizaje A... Joder, ¿pero dónde está esto? ¿Qué? ¿Qué? Dime Cuéntame ¿Qué pasa? Madre puto Ah, que me tengo que ir por ahí Vamos, no me jodas Que sí, que sí Que me tengo que venir Ah, es aquí, justo Pues nada, venga Vamos a ver Joder Ya decía yo De que aquí no podías entrar Ni mierdas Por el estilo Qué raro Vamos, no me jodas Muere Joder Me van a estar atosigando Toda la puta Dejadme Bichos inmundos Bueno Voy a tener una pequeña Ya que sois tres Contra mí ¿Qué os parece? A mí me parece bien La idea Tengo una mierda De munición ahora mismo Pero bueno Tiene que haber Alguna manera De poder subir sin Alguna manera Tiene que haber ¿Y si me subo aquí? Muy bien, loba Gracias por haberme Vale, así Perfecto Mírale Tito la pizza por aquí Murió porque le gustaba la pizza Da un poco que pensar O algo No sé Es que me apetecía decir algo Pues muy bien La cosa es que se ha cargado un par de carroñeros Así con las jajas Hostia 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 ¿Ves? Por esto es bueno Investigar Las zonas estas que te dicen Investigar esta zona A la misión secundaria Que te va a ir bien Y vosotros decís que no, cabrones Esta no me pide nada Perfecto No me pide ópalos Así que Yo lo abro Vaya pedazo de escopeta ¿No? Consume tres balas por disparo Inflige daño explosivo adicional Lo tendré en cuenta Vale Joder Que de armas Coño Ahora que tenemos Esta parte abierta Recordemos Que como ya tenemos Esta misión secundaria Hecha Ahora podemos entrar Todas las veces que queramos No sé si Lo habéis entendido Que ahora podemos Meternos por aquí Y recoger esto Todas las veces que queramos O sea Armas gratis Dinerito Esas cositas Muertos Muchos muertos Eh, eh, eh Pues ahora vuelvo No voy a haceros tragar Todo el puto viaje ¿Vale? Hasta ahora Llamadme a Rudex El misericordioso Pues os he ahorrado Todo el trayecto Que esta Me he ido a A Concordia Y he comprado Un par de cosas A menos Jack no te pidió A ti Que te subieras a cañón De descarga lunar Otra vez What? Deberíamos haber usado Los robots Si, verdad Que cosas Eh, que cosas Llorona nova Deber Se debe a recargar Proporciona inmunidad El daño De por fuego Esta idea es mejor Incluso que la última Vale Calla Un momento Es que Uff Me interesa Si, nada ¿Por qué? Pero ¿Y si en su lugar Usamos estibadores? Podría enviarlos A cualquier parte Cuando quisiera Y podrían No sé Golpear con sus brazos mecánicos O lo que hagan los robots Necesito estibadores Para meterlos en el cañón Si estos estibadores Sobreviven a la descarga lunar Lucharéis juntos En la superficie lunar ¿Te imaginas? Ejércitos de soldados Robot Matando bandidos A diestro y siniestro Mola Están haciendo algo Con los estibadores Atacad Como la última vez Al cañón de descarga lunar Y que no salgan Volando por los aires Pide esto mucho, eh Eh, le he dado Joder Ya me están Ya están pesados ¿Qué me dices? Pero que he durado No hay menos Dios, que durona ¿Cómo? Que se le están cargas Ven Ven aquí Ven aquí Eso, mierda Pero tío ¿Qué te estoy dando? ¿Qué me estás comentando? ¿Tú qué haces? Mierda ¡Pum! 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 No tengo Busca cámaras Nos dispara ¡Destrozando estibadores! ¡A tomar! ¡Hijo de la gram! Se ha cargado A todos los estibadores Hijo de puta Pero que me estás comentando Pero que me estás comentando Vamos a ver Pero Anda Que me sirve igual Coño Vale Voy a hacer una cosa antes Tío Es que no me parece normal Que ahora Me aparezcan Mostrencos Vamos a ir a Comprar Munición Porque si no Estoy jodido Ahora mismo ¿Sabes? No por otra cosa Me voy a comprar Dito 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 Y voy a ir con el puto Lanzar granadas Bueno, lanzar a cohetes Que diga Eh, sí Es que me voy a gastar Todo Todo lo que pueda O sea, granadas Lo que pueda Pon una bala Sí Me da la pela ¿Y el qué? ¡Calla puta! Vale, perfecto Se van a cagar Ahora, hombre Se van a cagar Pero bien Se han metido Con la persona equivocada Vamos ¿Por qué dice Hasta la otra colega Si Ah, bueno, claro Vale Venga, hijo de puta ¿Están haciendo algo Con los estibadores? ¡Atacad! Como la última vez Al cañón Descarga lunar Y que no salgan volando Por los ales Ah, no Vale, sale de aquí Lo bueno es que me atacan a mí Esta Esta vez Coño, muere Hacer puñetas Vale Vale, yo no les hago nada ¿Qué? ¿Qué? Venga Baja Coño Te reviento Negro Pero baja ¿No queréis jugar Con el Tito Rudex? Me cago en la hostia Te reviento Te hundo en la miseria Cabrón Joder Me hago daño ¿Qué? ¿Te has perdido? ¿A dónde vas? Ahora es mucho más fácil Menos mal Bueno, pues no Ahora es demasiado fácil Diría yo Nani No Nani Nani No No Adentro Y de ahí ya no salen Creo que han roto uno Vale De acuerdo Algo que me haya Que yo quiero Joder Una hostia Tío Ah, vale Lo que no entiendo Es por qué La munición Y todo esto No se va Es muy raro Las físicas Están un poco A tomar A tomar Pero que lo está disparando todo Pero que lo está con lodo Maravilla Tendría que dotar a esa cosa De un sistema de sonido Que reprodujese ópera Cada vez que disparase Ja, ja, ja Dios Como mola ¿Qué tenemos? ¿Los estibadores han logrado bajar ahí? Actualización de estado No estamos muertos Transporte de descarga lunar exitoso Me suena eso a No sé Esto, por ejemplo Y la misión secundaria ¡Oh! Subí de nivel Mola Es que Uf Vale Voy a irme por esta rama ¿Y esto qué es? Aumenta el daño de tus armas Ah, y esto Vaya Pues muy bien Quién sabe Voy a irme por la rama esa La de la precisión Y todo esto A ver qué tal Dame pasta Bien Bueno, ya sabemos Cómo Hacerlo fácil He fracasado Pero no importa Porque me los he evapuleado Cosa mala Bien Ah, tenemos que ir al ojo de Helios, ¿no? O algo así, creo ¿Dónde tenemos que ir? ¡Jack! ¡Ayúdame! No sé dónde coño hay que ir ¡Ayúdame! Desactiva el láser Vale Cojonudo Mi Mi Oh Vale Me tengo que ir para allá De puta madre Se me ha ido la cabeza Creía que tenía que hacer algo de ¡Ay! Madre mía Qué tonto estoy Y muchos estáis diciendo Pero ¿A dónde vas? ¡Sos un normal! ¿Qué hay? Tienes que ir por el otro lado Vosotros lo sabéis Pero yo 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 soy especial Anda, mira Un estirador Por si quiero Mira cómo me paso Por el forro Los cojones A todo el mundo, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera Bueno, lo hacen muchos Pero Sobre todo los Los políticos Pero oye Yo estoy feliz Por aquí no es ¡Oh! Hola Eh Oh Vale Hola ¿Me vas a meter una hostia? Que me vas a... Lo voy a flipar ¿No? ¿Quieres que te dé yo? ¿Te reviento la cabeza? Por culo, hombre Hola Señor Invisible Pseudo Invisible Si es que... Pero... ¿Me vais a dejar en paz De una puta vez? Destruye Dios, qué pesadillas Me voy de aquí Si supiese por dónde ir Que huele a pute Por ahí abajo, ¿no? Supongo Dejo que se reutilice La mierda esta Si por aquí Creo que si es por aquí Si, sería lo suyo Pero vamos No te... Uf Bueno, vale Vale Venga, vamos por allá Aquí voy a tener Unas cuantas palabras Con mucho, ¿verdad? Antes de poder entrar Me da a mí Ahí lo llevas Debe de haber un reactor de fusión cerca Que transmita energía al campo de fuerza Si lo paras, el campo debería bajar Este es un mini reactor de fusión HY26 Para desactivarlo tendrás que dañar el refrigerante azul No las cargas térmicas rojas Han comido Según los planos Parece que hay tres juguetitos más de esos Dos de ellos Solo necesitan una palmadita cariñosa Y podrás llegar al ojo Y desconectarlo La verdad es que esto nunca lo he hecho En plan Bien Siempre Muere Siempre lo he hecho Jodidamente mal Ayúdame, anda Siempre he acabado dando al rojo Incluso dando al Al azul O sea, es muy raro ¿Tú qué? Te reviento Que te largues ¿Qué pasó de tu cara? Que me olvides Que no quiero nada contigo Pavo Nunca saben cuándo rendirse Hago la hostia Vamos pues Puede ser de que a lo mejor ha sido yo Joder La de putas cosas de estas que hay Por Dios Pero Dios mío Ah, vale O sea, tengo que irme por aquí Hola Creo que les enfada un poco Como odio los que vuelan La cosa es que yo no puedo volar ¿Por qué? Eres el puto más gracioso De tu barrio, ¿no? Es que Es que Te lo vas a comer Todas estas juntas Payaso Bajo me por payaso Ven aquí Maricón Ven aquí Joder Qué cansinos que sois, coño Es que Sois unos putos cansinos Ven aquí Ven aquí, maricón No No eres tan valiente No, 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 no Ahora vienes Que vengas, cabrón Y no le doy Y no le doy Es que flipas Maricón Maricón Que es un maricón Que no, gay Maricón Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este capítulo En el próximo episodio Haremos esto Enteramente A ver si es verdad Y que no me sigan jodiendo Así que nada más Espero que hayáis disfrutado muchísimo Recordad que sonreír es gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós